Pero lo importante que ustedes constataron que a pocos meses que inició ya la reconstrucción, la nueva pintada hay avances muy significativos Si, de hecho, por ahí Cesario, preocupado por lo de la cooperativa invitó al secretario a pasar a las instalaciones y afortunadamente el secretario se llevó ese gran compromiso de reactivar precisamente la cooperativa ya que existen algunas deudas por parte de la cooperativa e inclusive se les comentaba, ustedes pudieron haber escuchado cuando les preguntó con cuánto también ellos iniciarían las actividades así que yo pienso que por parte del secretario hay toda la disposición va a canalizar esto, yo pienso que a Zagarpa, para ver, o a Economía para ver cómo pueden aterrizar algún recurso para que esto se vuelva a reactivar ¿También el gobierno municipal le va a destinar un recurso para la agricultura? De hecho, del recurso que hemos contemplado asignar el año pasado lo estamos aterrizando hoy, el millón de pesos en la mezcla de recursos para la construcción del vivero tecnificado que va a estar produciendo 500 mil plantas y está en construcción aquí en San Vicente esa es la mezcla nuestra de un millón de pesos y la Zagarpa puso el total 5 millones de pesos Sí, como ustedes oyeron, también ya se anunció la ayuda ya de forma inmediata, ya inclusive la empresa que está construyendo aquí en La Pintada ya estuvo ahí con los habitantes en El Paraíso en un acercamiento, al igual con El Edén Sí, se van a reconstruir algunas señoras que vinieron preocupadas porque están ellas en el albergue en San Vicente El comisariado de San Vicente ya les ofreció ahí en el ejido terrenos para la construcción de sus viviendas y ahí se van a edificar sus viviendas también Fue algo que platicé yo con el secretario, con el licenciado Marín y me decía que sin ningún problema si ellos están en disposición de darles un terreno seguro ahí se construirán sus viviendas Successful Un000, un 300.000 es una masa L rating un bomb hay 12300.000